Soy el fuego que arde en tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo y la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, todo el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. La garganta que aún sigo mojar, quiere morar. ¿Qué es Pablo? Hola, de su gusto. Hola, Tego Moreno. No, 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 cucaracha para los amigos. Pues nosotros estuvimos conversando y yo creo que este negocio puede ser bastante rentable para nosotros. Escúchale. Bueno, yo la pasta me la consigo en Perú. Yo me encargo de la parte química, transformar esta hueá en este exquisito polvo blanco. Lo que necesito es que ustedes me ayuden a meterla en Colombia. Y ahora cuéntale cuánto cuesta. En Chile esta hueá y ahí te cuesta 10 dólares el gramo, hueón. Lo venden por gramo. Es muy buena esta hueá, mira. Te pecae una puntita, hueón. Y qué sé yo, a los 20 minutos voy a querer estar jalando de nuevo. Además, es digestiva porque te dan ganas de cagar, hueón. Es muy sana esta hueá, ¿qué rí? La podemos vender en Bogotá, Barranquilla, Cali, tantas ajenas. Nos vamos a forrar, hueón. Hermano, ¿está con mi hijo que se llama? Cucaracha. Hoy voy a cuca. Es que usted no tiene visión, hermano. Si aquí cuesta 10 dólares al gramo, ¿cuánto cree pues que va a costar en Miami? Me encanta esa canción. Rodrigo, nada más. Soy el fuego que arde en tu piel Soy el agua que mata tu piel El castillo y la torre yo soy Soy la espada que guarda el canal Todo el aire que respiro yo El castillo y la torre yo soy Soy la espada que guarda el canal Todo el aire que respiro yo Soy la espada que guarda el canal Todo el aire que respiro yo